Por las rutas del hermoso Valle de Sotondo Y nos vamos para Puccio, Ayacucho Linda y acuchana, dueña de mi vida Dime cuál es la razón para andar llorando Linda y acuchana, dueña de mi vida Dime cuál es la razón para andar llorando Dime, dime por favor, dime, dime la verdad Para refugiarme con mi triste soledad Dime, dime por favor, dime, dime la verdad Para refugiarme con mi triste soledad Cervecita blanca, cervecita pilce Eres el consuelo de mi sufrimiento ¿Qué dices, mi gran amigo, Hugo? Por Sotondo, Ayacucho Música Cervecita pilce, cervecita blanca Tú eres el consuelo de mi sufrimiento Cervecita pilce, cervecita pilce, cervecita cristal Eres el consuelo de mi sufrimiento Dime, dime, dime por favor, dime, dime, dime la verdad Para refugiarme con mi triste soledad Dime, dime por favor, dime, dime la verdad Para refugiarme con mi triste soledad Para ti, con cariño, Ayacuchana de mi vida ¿Quién, quién, quién te ha aconsejado Para que me dejes dejándome solo Linda Ayacuchana, dejándome solo Linda Zondondina ¿Quién, quién, quién te ha aconsejado Para que me dejes dejándome solo Linda Cusqueñita, dejándome solo Linda Purimeña Ese zapateadito Nos vamos por las rutas Del hermoso Valle de Zondondo Paraíso Ispa Eso sí Itarruita Hey, 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 hey Me, hey, 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 hey Gracias por ver el video.